Está Pablo, Aymar y Ratón Ayala, dos leyendas de la selección. Y Pablo trabajando en las juveniles. Perfiles parecidos de todos, ¿eh? Sí, sí. Además de... Gente de perfil bajo, como se dice ahora. Y buena gente, Jorge, buena gente. Yo creo que, aunque hablemos del fútbol profesional, de la selección argentina, al final creo que eso... Traspasa al jugador. Sí, yo creo que influye si sos buena gente, si todo lo que haces lo haces con el corazón y al jugador le llega. Es lo que nosotros interpretamos del primer momento y buscamos ese perfil de gente. A Walter Samuel lo conozco de toda la vida, es de Firmat, de un pueblo al lado del mío. A Pablo de la Juvenil es de Río Cuarto, el Ratón es de Paraná. Gente campechana, gente de bien. Y al futbolista le podés mentir una vez. A la segunda ya... Y ya cuando le mentiste, la situación no es la misma. Sin embargo, si le decís la verdad, aunque le duele el primer día, o el primer entrenamiento, o el primer partido, y ves que actuamos de la manera que actuamos, al final el jugador lo entiende.